Para la regidora Claudia Bravo, parte de sus responsabilidades como servidores públicos es informar a la ciudadanía los trabajos que realizan a través de sus comisiones y con la comunidad a fin de que se acerquen en caso de requerir la gestión de servicios o solución de algún tipo de conflicto en sus colonias. Por parte de la regiduría lo que quisimos hacer es traer las comisiones, bajar las comisiones a las colonias porque muchas veces a la gente le cuesta trabajo, sobre todo a estas colonias que están tan alejadas del centro urbano, llegar a Palacio y conocer las comisiones que tenemos. Nosotros que traemos los derechos humanos, pues la gente que tiene alguna queja, alguna situación, pues venga con nosotros. Ahorita con lo de limpia, pues sí tenemos muchas quejas respecto a que no pasan los camiones de la basura, a que están los parques descuidados. Entonces, pues es llevarnos desde la colonia las peticiones. Fíjate que la Luisa Echeverría ahorita es una de las comunidades que ha tenido más necesidades. De hecho, el mismo presidente municipal ha bajado aquí, no han cumplido con muchas cosas que han platicado. Entonces hay que apoyarlos, hay que ayudarlos, hay que ver cuáles son sus necesidades y estar de la mano con ellos, ¿no? Porque, pues muchas veces nada más, siempre que se acerquen a estas colonias es cuando es riesgo de inundación, cuando es las lluvias y entonces tienen riesgos latentes, pero después se olviden de ellas. Al participar en la jornada asistencial por la mujer en la colonia Luis Echeverría, resaltó la importancia de atender comunidades como esta, donde hay muchas necesidades y problemáticas, e invitó a los fiscalenses para establecer puentes de comunicación y trabajar de la mano por el bienestar de sus colonias y de todo el municipio. De entrada sí me gustaría invitar, por medio de ustedes, invitar a las diferentes colonias a que nos llamen. Ahí están nuestras redes, que nos busquen, que nos inviten, que nos digan cuáles son sus problemáticas para poder ir a trabajar con ellos. Fue el tema, por ejemplo, lo tuvimos en Lomas de Projaco, nos dijeron un consultorio médico que tiene el Estado de México que está muy mal, como sabes todas esas zonas están teniendo deslizamientos y se están moviendo las construcciones, entonces ahí que fuimos, lo checamos, llevamos a desarrollo urbano, checamos el tema, que late mucho ahí, que están en medio de los dos tiraderos de basura y las enfermedades respiratorias están siendo latentes ahí. Pero ya podemos tener un riesgo sanitario si no combatimos este tema de los tiraderos de basura. Hay que limpiar ya, la ley ya nos mandó que tenemos que sanear el tiradero de Guilango y hay que hacerlo, hay que hacerlo, ver qué vamos a hacer con el otro para ver que se hagan las cosas bien y buscar y traer a Scali una solución buena.